Arguedas. Yo estaba regresando a Montevideo, al cabo de un viaje. ¿De dónde venía? No recuerdo. Pero sí recuerdo que en el avión había leído El zorro de arriba y el zorro de abajo, la novela final de José María Arguedas. Arguedas había empezado a escribir ese adiós a la vida el día que decidió matarse, y la novela era su largo y desesperado testamento. Yo la leí y le creí. Desde la primera página le creí. Aunque no conocía a ese hombre, le creí como si fuera mi siempre amigo. En El zorro, Arguedas había dedicado a Onetti el más alto elogio que un escritor pueda brindar a otro escritor. Había escrito que estaba en Santiago de Chile, pero que en realidad quería estar en Montevideo para encontrarse con Onetti y apretarle la mano con que escribe. En casa de Onetti se lo comenté. Él no sabía. La novela recién publicada no había llegado todavía a Montevideo. Se lo comenté y Onetti quedó callado. Hacía bien poco que Arguedas se había partido la cabeza de un balazo. Los dos estuvimos mucho tiempo, minutos o años, en silencio. Después yo dije algo, pregunté algo, y Onetti no contestó. Entonces alcé los ojos y le vi aquel tajo de humedad que le atravesaba la cara. No. 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 No.